En caso por separado se registraron dos muertes en forma accidental, por lo menos una de ellas ya fue catalogada de esa manera. Son dos adultos mayores. Primero déjeme comentarle que ayer una dama identificada con el nombre de Martina de 72 años de edad sufrió un accidente cuando perdió el equilibrio pretendiendo abordar una vagoneta de su propiedad frente a su domicilio en la colonia Félix Peñalosa. La mujer cayó al pavimento y se provocó un traumatismo cráneo encefálico severo en la región occipital y murió horas después esta mañana a las 5 aproximadamente en el hospital. En el segundo caso, hoy por la mañana se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre, Sigifredo, de 61 años de edad, el cual fue localizado en el patio de su vivienda en la colonia Las Torres. Las primeras investigaciones señalaban una muerte natural provocado al desmayarse y permanecer por varias horas al intemperie sin atención médica. Aparentemente tenía una salud ya muy mermada debido a un cuadro de diabetes agudo y pues por permanecer, después de caer, de colapsar sin atención, le sobrevino un infarto, una complicación respiratoria y con ello este infarto. Es lo que se dice sobre este asunto, por lo menos son dos, dos las muertes que se presentan en este día, esta dama de 72 años y este caballero de 61 en casos...